Bueno, y delegados de partidos políticos y veedores se reunieron con la dirección de elecciones de la Junta Central Electoral para pasar balance al montaje de los comicios de este domingo, que de acuerdo al presidente de ese organismo está ya todo listo. Tenemos en directo a Maylen Reyes desde el órgano electoral para ampliarnos esta información. Te escuchamos Maylen, muy buenas noches. Buenas noches, en el encuentro se informó sobre el cambio de colegios electorales a otros recintos, esto por la pandemia del coronavirus. Nos reportaron un primer grupo de 48, hoy nos están reportando otro grupo de 39. El país puede contar con que vamos a tener elecciones. Representantes del PLD se mostraron conforme con el montaje del proceso. Nosotros vamos a tener un proceso tan bueno, tan diáfano y tan en paz como todos los demás participantes quieran. En otro orden, el delegado del Partido Reformista denunció que la Junta dio una mala interpretación a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que ordena los delegados en las mesas por cada nivel de elecciones. La sentencia lo que quiere es que el partido que personifica la alianza con sus delegados represente los tres niveles, como siempre se ha hecho. Y un partido que no personifica alianza, pero a nivel presidencial, pero personifica a nivel senatorial o base o la tenga su delegado para ese nivel en ese sitio. Este jueves algunas juntas municipales empezarán a despachar los materiales que serán utilizados en los recintos electorales para los comicios de este domingo. Con esta información retorno al Set de Noticias. Muchísimas gracias Maylen.